Muy bien, y para profundizar en esta situación ocurrida en Estación Central y lo que se hará para crear mejor esa guardería, estamos con la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. Subsecretaria, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola Rafa, buenos días, muchas gracias por la invitación. Debo decirle que me tocó cubrir esa noticia. Y, a ver, después hablábamos con el alcalde de Estación Central y el problema es que en esa cuadra vive el 5%, o mejor dicho, con los edificios que se están haciendo va a vivir el 5% de toda Estación Central. Edificios de mil departamentos, de 600 departamentos, de 400 departamentos, y eso cuando uno lo multiplica en total eran 24 mil personas. Y evidentemente no hay manera de cubrir esa demanda de un día para otro. ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, primero voy a responder sin ningún problema tu pregunta, pero lo primero que quería decirte es que frente a esas imágenes que han estado circulando durante una semana, mi rechazo como profesional, como madre, y también desde mi rol como subsecretaria de la Niñez. Porque lo que pasa ahí y en otras guarderías informales es una vulneración total de derechos de niños, como lo dije en la nota que ustedes mostraron. Ahora, respecto a lo que tú me estás preguntando, sin duda tenemos hoy día con estos 60 mil cupos que se está comprometiendo el gobierno, nos estamos comprometiendo como gobierno, vamos a tratar de paliar todos esos déficits que hay en diferentes comunas a lo largo de todo el país. Pero también quiero poner en otra realidad que tiene que ver con la situación de hogares de madres jefas de hogar o hogares de familia nuclear con padre y madre que trabajan y que no califican porque tienen un ingreso mayor o tienen un ingreso fundamentalmente considerando que los jardines estatales están contemplados para los quintiles más vulnerados y más vulnerables y para que las madres puedan incorporarse en el mundo del trabajo. Sí, con eso puedan tener una autonomía económica y con eso además vamos a evitar situaciones de violencia. O sea, ahí es un cuadro muy interesante el que se da, digamos, desde el momento que la madre accede a una sala cuna de la Junge Integra, los vías de transferencia de fondos y puede ella ingresar al mundo del trabajo. Ahora, efectivamente, lo que ha quedado demostrado y por eso que se ha planteado la instalación de 60 mil cupos es porque hoy día hay una demanda importante y hay una demanda importante de familias que son migrantes y que están trabajando y que requieren ese cupo. Cuando los cupos están ya, obviamente, los jardines, las jardines y las salas cunas están completos, viene una lista de espera. Esa lista de espera va corriendo en la medida en que aquellas personas también han calificado. Y volviendo al tema de aquellas que no califican, se ven en la obligación de recurrir a las guarderías. Rafael, las guarderías existen y no es, no es, a ver, cómo decirte, el que existan no es un problema. Lo importante es que estén dentro de un marco de regulación porque las guarderías pueden existir durante la mañana o la tarde porque son para, valga la redundancia, muy de lugar común para guardar a los niños y a las niñas. En un espacio físico donde tienen lugar para jugar, donde pueden alimentarse de manera adecuada, pero no en un departamento donde no sabemos cuántos niños y niñas acceden a ese espacio donde las madres pagan lo que efectivamente pueden pagar. ¿Y cuántos adultos cuidan a esos niños? ¿Cuántos adultos cuidan a esos niños? Lo más probable es que también sea una mujer que recibe ingresos por eso porque es una jefa de hogar. O sea, lo que te quiero decir, que no estigmatizo la situación, pero sí nos hacemos cargo de que aquello es necesario que lo podamos, por una parte, regular, por otra parte, dar respuesta a la demanda que existe hoy día de mayor cantidad de salacuna y jardines infantiles, pero también una, no sé si la palabra correcta es contradicción, pero durante los dos años y tanto de pandemia que tuvimos, y particularmente el periodo de cuarentena, donde tuvimos que estar en nuestros hogares, teletrabajar, teleestudiar, paréntesis, una sobrecarga para esas madres que tuvieron que hacerlo, hubo decisiones importantes que tomaron las madres y los padres de dejar a sus niños en casa. Por lo tanto, educarse en la casa, a través de un medio de comunicación, como un canal amigo que tiene un canal educativo para niños, niñas y adolescentes, y hay una cantidad de cupos importantes, pero no particularmente en la estación central, por lo que tú estás explicando. Entonces, en ese contexto, la invitación, que fue lo que conversamos con la subsecretaria de Educación Parvularia y también con la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, es que si no encuentran en la comuna, busquen en comunas aledañas, porque van a encontrar lo más probable un espacio donde poder dejar a su hijo en salacuna o en los niveles medio y mayor que existen en los jardines infantiles estatales. Yo recuerdo que el problema de la mala organización del espacio público en Chile ha sido un tema de 20 años. Y por otra parte, el problema de los niños. Recuerdo cuando se cambió la ley para que las empresas tuvieran que tener una salacuna, aunque tuvieran menos de, creo que de 40 empleados, de 20 empleados, cuando se redujo el número de empleados mujeres. La ley obliga que sobre 20 mujeres contratadas tienes que tener el servicio de la salacuna, ya sea en la empresa o contratar los servicios. Pero esa ley antes era menos estricta, yo lo recuerdo. ¿Por qué? Porque el problema de las guarderías infantiles es un problema que no es nuevo y parece haber un problema entre los distintos estamentos del Estado, no del gobierno, del Estado, que cuando una municipalidad autoriza la construcción de una torre con mil departamentos, no consulta con el Departamento de Educación para ver cuánta gente va a necesitar, proporcionalmente va a necesitar una salacuna o un jardín infantil en Laguna. O un SAMU. Sí, faltan tres centros de salud familiar en la estación central. O sea, yo creo que hay un tema y una necesidad urgente de que conversen los diferentes servicios o ministerios que representan a un Estado, o sea, que son parte de un Estado hoy día representado en un gobierno, para que efectivamente eso que tú estás planteando no sea parte de una realidad que es lamentable, pero que nos está acompañando. La nota que tú mostrabas nos decía, digamos, que esa madre no tenía otra alternativa, no tenía otra alternativa porque no puede pagar 300 mil pesos para poder estar en un jardín infantil particular, pero tampoco califica para estar en uno estatal. Entonces, efectivamente, a mí me pareció muy interesante porque la vicepresidenta de la Junji nos dijo el viernes cuando estuvimos en esa actividad en San Joaquín que, fíjate, que antes de que apareciera esta nota, porque la idea no es reaccionar a la situación, se había planteado que existía un déficit, pero también pongo arriba de la mesa la situación de que hay familias que tomaron la decisión de que sus hijos no volvieran a la sala cuna o al jardín infantil y tener ese espacio de educación en su casa, que no es el espacio más adecuado. O sea, la familia entrega una serie de herramientas, y que fue lo que hicimos nosotros con Chile Crece Contigo el viernes, además, de entregarles a esas familias para que pudieran seguir, continuar con el proceso educativo en su casa. Pero tú, yo, como padres, lo que hacemos hoy día es que salimos cotidianamente a trabajar y los niños quedan en manos de un tercero, generalmente un tercero que es una mujer, que ese es otro tema, no menor, y que lo podemos conversar en otro minuto cuando quieras. Y el proceso educativo que van a hacer en casa no es lo mismo que con un profesional educador de párvulos o técnico en educación parvularia. Claro, porque ahí aprenden a socializar con otros niños. Y aprenden a través del juego a socializar, que eso es súper importante. Y eso lo vinculo con lo que pasó con el niño de la barricada hace unos días atrás también, que él lo entendió claramente como un juego. Y si esa va a ser... Y disculpa que me escape un segundo del tema. No, no, por favor. Pero si ese niño va a seguir socializando y va a entender que la manera de jugar es ir a las barricadas, porque su padre tiene la legítima decisión como adulto de poder participar en aquello, pero él va a entender que esa es la forma de socializar. Y más adelante, como me preguntaron en otro canal hace unos días atrás, qué pasa con esos niños de quinto básico que están participando en tirando piedra al, ¿cómo se llama? Los del Internado Nacional Barro Sarana que le están tirando al... Al cuerpo militar. Al cuerpo militar del trabajo, además, que cumple una labor bien importante. Entonces, eso tiene que ver con el proceso de socialización que los niños tienen desde la primera infancia. Y si el modelo, como te digo, va a ser ese, ese modelo de juego van a seguir ellos el día de mañana. Por eso creo que es tan relevante que las madres y los padres tomen conciencia de que el ingresar a sus hijos a las salas cunas y jardines infantiles es recibir educación de calidad. Y eso te lo puedo... Lo de la educación parvularia de calidad te lo puedo garantizar. Sí, las educadoras de Párvulo forman parte de un sistema fundamental en que el niño aprenda dónde llegan sus derechos y dónde comienzan los demás. Exactamente. Que es uno de los problemas graves de la convivencia de los mayores en Chile. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en suplir estas carencias? Porque, claro, el caso de Estación Central, por el estallido inmobiliario que tuvo, varios de los cuales están en juicio, porque se confiere que son absolutamente regulares, pero en Chile no se demuelen edificios. Se regularizan las cosas, se condona, pero no se demuelen edificios. Entonces, esos 10 jardines infantiles o guarderías, ¿cómo las podemos construir? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Mirá, no quiero sacar el bulto a la pregunta que tú me estás haciendo, pero no lo sé. No lo sé porque esa pregunta es lo más probable y sin duda que te lo va a responder mi colega subsecretaria de Educación Parvularia. Entonces, ¿de qué depende? Pero, ¿de qué depende? De que nos pongamos de acuerdo, que se ponga de acuerdo. A ver, déjame acordarme cómo era la Junji, porque yo trabajé muchos años ahí. Hay, bueno, la licitación, primero está todo el tema del terreno. Si los terrenos están disponibles, me imagino, hay que hacer un acuerdo rápidamente con el Ministerio de la Vivienda, llamar a una licitación para esa construcción, cumplir con una serie de normas técnicas. Pero no te puedo decir cuánto tiempo, pero por lo menos la construcción de un jardín infantil de calidad deberá demorar unos seis meses, ocho meses, pensando que lo que tú me estás dando con mi información es que serían diez jardines que piensan instalar en ese sector. Hay un apoyo por parte del municipio. El municipio también puede ser parte integrante, digamos, en la creación de jardines infantiles alternativos o jardines infantiles vía transferencia de fondo. Se le transfiere la plata a esos jardines infantiles, ¿te fijas? Entonces, yo me imagino que eso depende exclusivamente de la celeridad que se le dé al acuerdo que ya se planteó de los 60.000 cupos para tenerlos a la brevedad. Pero disculpa que repita nuevamente el tema de que si no encuentran en la estación central que busquen en las comunas aledañas. Porque igual va a ser un tremendo ahorro, a lo mejor van a tener que gastar plata en ir a buscarlos en el bus o en el metro, pero ya no van a tener que estar gastando en una guardería que no es informal, sino que en los jardines que no tienen que pagar nada. La última pregunta que le voy a hacer es de un ámbito bastante más general. Si usted vive en las tres comunas del sector oriente, Vitacura, Lovarnchea, Las Condes, o en otras comunas como La Reina o Providencia, incluso en Uñoa, la cantidad de jardines infantiles y guardería que uno encuentra satisface perfectamente la demanda. En otras comunas, como estación central, la oferta es restringida, es mucho menor. En otras comunas, siempre lo conversamos con la alcaldesa Pizarro, hay que caminar mucho o recorrer media comuna para encontrar esa... Entonces la gente deja a sus hijos, al cuidado de los vecinos, se producen estas redes informales, a veces muy eficientes, otras veces no. Pero ¿cuál es el rol del Estado y cómo cumplirlo para suplir esa falencia? ¿Qué interesante que te plantees desde un rol de Estado, primero que todo? Porque un rol de Estado es representado por un gobierno, que es distinto. Y en particular, el gobierno de hoy día, el gobierno del presidente Boric, le ha dado una prioridad político-social y cultural al tema de las niñeces y las adolescencias. Entonces, el replanteamiento de dónde instalar esos jardines infantiles, de dónde instalar esos servicios básicos, es parte de las demandas que, además, los municipios, a través de la Asociación de Municipalidades, están haciendo. Y, en concreto, creo que... A ver, requerimos de un cambio cultural, pero además de tomar acciones más rápidas para poder equiparar eso que tú estás diciendo, que es lo mismo que pasa con la cantidad de áreas verdes que hay en la zona oriente y lo que pasa en la zona norte, por decirlo de alguna manera. Yo, o sea, quiero... Estoy tratando de pensar coherentemente qué te puedo decir, pero lo que se me viene, como inmediatamente, es que tenemos una política pública que se está haciendo cargo de eso y lo que este gobierno hoy día instala es hacerlo con mayor serenidad para poder resolver la temática y las carencias de jardines infantiles y salas cunas, pero también la realidad en general de las niñeces y las adolescencias. Yolanda Pizarro, muchísimas gracias, subsecretaria de la Niñez, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias, Rafa. Muchas gracias. Un agrado estar contigo. Gracias.